Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Las preguntas de inmediato, atención vecinas y vecinos, el gran condominio que es Venezuela, nos espera Santa Rosalía, este día sábado va a ser una larga jornada, sin duda alguna. Vamos con Ancelud Prieto, destaca lo siguiente, elegimos la nueva junta de condominio por carta consulta. Te preguntan Elías, ¿cómo debe ser la entrega formal de la junta saliente y la administradora? Elías Santana. La manera de elegir Ancelud, la junta de condominios, utilizando el artículo 23, el artículo 24, asamblea, carta consulta, virtual, presencial, no determina, no influye el cómo es la transición. La transición que debe ser una junta de condominio cuando es saliente, en esa asamblea en que va a haber elección, el primer punto es la presentación del informe de la junta, el segundo punto es la presentación del informe de la empresa administradora. Uno somete al escrutinio de la comunidad cada año la gestión de la administradora y la gestión de la junta. En el caso de la administradora, ratificas o no el contrato para tener su servicio, en el caso de la junta de condominios, eliges una nueva junta, para esa elección puede haber personas que están en la junta anterior que se postulan. ¿Cómo es el tránsito? Ellos presentaron su memoria y cuentas, se supone que en la carta consulta que usaron ustedes se aprobó o se improbó, y entregarle, bueno, físicamente con un acta, decirle estamos entregando esto, 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 los vecinos tienen que tomarse los nuevos, un tiempito para revisar si efectivamente estamos recibiendo esto, las llaves del cuartico de basura, no sé qué, el directorio privado, el acceso a las cámaras, o sea, ese tipo de información que es relevante para una junta de condominios, y bueno, recibirlo, eso sí, Ancelud, lo más rápido posible para que no haya ningún bache en la gestión de la junta de condominios. Usualmente no hay ningún problema, pero si llegas a tenerlo, ya sabes, pues puedes escribirnos a info arroba micondominio punto com. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio punto com, en El Solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!